Las enfermeras de Santa Cruz se declaran en emergencia por el nivel salarial, sin embargo han mencionado que se estarán sumando al paro de 48 horas, el cual ha sido ratificado por los médicos para el próximo 17 y 18 de mayo. Hoy 12 de mayo se recuerda el día de la enfermera en Bolivia, sin embargo quienes realizan esta labor muy al margen de celebrar han decidido sumarse al paro médico y se han declarado en emergencia argumentando que su nivel salarial no corresponde al trabajo que realizan. Somos discriminadas, uno, en el aspecto salarial, nosotros percibimos dentro de la escala salarial del ministerio el salario más bajo en relación a otros profesionales. Estamos 24 horas al cuidado de los pacientes y no puede ser que tengamos un trato discriminatorio no salarial. Mencionar que trabajamos en situaciones precarias, muchas veces no tenemos los insumos ni los equipos suficientes y de esta manera no se puede brindar una calidad de atención a la población que se lo merece. Por su parte los médicos ratifican el paro de 48 horas rechazando los decretos 3091 y 3092 que consideran inconstitucionales y esperan una respuesta del gobierno hasta el lunes. En rechazo a esta autoridad de persecución porque eso es lo que está haciendo, ya lo estamos viendo en cada una de las clínicas y hospitales donde se está distribuyendo un número para denuncia de forma, un número gratuito para poder hacer denuncia en relación a lo que es el acto médico. Con relación a una supuesta persecución, la ministra explica que la entidad de fiscalización y control del Sistema Nacional de Salud a la que temen los médicos solo busca el beneficio de la población. Reitera que las puertas del diálogo siguen abiertas. Les hemos aclarado de manera reiterativa que esta autoridad no va a perseguir a la entidad, bueno a nuestros profesionales, médicos y médicas que ejerzan. No va a ser una entidad que haga persecución, para nada. Al contrario, más bien la parte positiva de la autoridad va a ser que verifique que la norma se cumpla, que se garanticen insumos, medicamentos que están establecidos en la ley 475 en su manual de prestaciones. Ese es el lado positivo incluso para los profesionales de la salud, la autoridad de fiscalización. Pero bueno, conociendo o entendiendo que el colegio médico por lo general asuma una posición política, se levantaron de la mesa de diálogo, abandonaron el diálogo de manera, como una decisión de ellos. Les reiteramos nuestra predisposición a trabajar aún, a escucharlos. Las puertas del Ministerio de Salud están abiertas y que no hagan paro, que perjudique a la gente. Estamos esperándolos porque ellos se levantaron.